A esta hora vamos a hacer un enlace para conocer cómo se desarrolló más temprano la juramentación del Partido Socialista Unido de Venezuela desde sus bases en el estado Zulia. A esa hora vemos también la declaración del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Veamos. ¿Dónde están los chavistas de Zulia? ¡Buenas tardes! En esta tarde queremos recibir con mucho orgullo, con mucho honor a las autoridades del partido más grande de Venezuela, nuestro capitán, Diosdado Cabello, la enlace territorial, ingeniera Jacqueline Faría, y a todos los miembros de la Directiva Nacional y Regional del Partido Unido de Venezuela. Aquí estamos, capitán, en nombre de todas las UBCH, los jefes de calle, los jefes de comunidad, para manifestarles nuestro apoyo, nuestro compromiso, la lealtad que vamos a tener en todos los procesos bolivarianos que vengan y que se avecinan. Nosotros, de origen indígena, todos aquí en el Zulia, obtuvimos grandes logros a raíz de la llegada del presidente Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, logros que no vamos a perder, logros por los que estamos dispuestos a luchar hasta con nuestra vida. Aquí estamos, capitán, dispuestos para todo, entregados, disciplinados, con las nuevas estructuras ya renovadas, con el éxito que hemos obtenido en los procesos eleccionarios de agosto y septiembre. Y aquí le manifestamos nuestro apoyo, todos los días, cada día, en cada calle, en cada familia, en cada comunidad. Aquí estamos. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¿Cómo vamos a gobernar? Con disciplina, capitán, con disciplina, como lo decía Chávez, para eso nos dejó su legado, porque hay que gobernar con disciplina y obediencia. ¿Con obediencia a quién? Al pueblo. Aquí están las bases, los que siempre hemos dado la cara. Aquí estamos. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva el Zulia victorioso! ¡Viva! ¡Que viva! Debo decir que Marilín pertenece a la VCH de mayor participación. Más de 3.700 personas votaron en esa VCH. ¡Fuerte aplauso! Bueno, señoras y señores, llegó la hora de seguir escuchando a lo que decimos nosotros aquí, la jefa, le decimos con mucho amor. ¡Recibamos a nuestra enlace nacional, la compatriota, mujer chavista revolucionaria, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline Farías! Hola, 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 buenas tardes. ¿Cómo está mi gente del Zulia? A ver, un saludo para Nicolás Maduro. Aquí estamos, aquí estamos, la fuerza chavista. Esta tarde, esta tarde, mi estimado vicepresidente Diosdado Cabello, esta tarde nos hemos dado cita acá en el Pachencho Romero. Más de 20.000 personas convocadas que todavía están llegando. Más de 20.000 personas que son apenas el 10% de la estructura electa. Hermanos y hermanas de la dirección nacional que nos acompañan. Nicolás, nuestra ministra y vicepresidenta de la mujer, nuestra presidenta de la JPSU, nuestro miembro de la dirección nacional, Uberroa, Rod Bexa, que ahora nos va a cantar Rod Bexa, ¿verdad? Ajá. Bueno, aquí estamos, camaradas, para hacer un inmenso juramento, importante juramento. Hoy, ¿quiénes están aquí? ¿Dónde están las jefas y los jefes de la UBCH? ¿Dónde están las jefas y los jefes de comunidades? Y ese personaje único, ese personaje muy importante, que es la jefa y el jefe de cada calle del Zulia. 37.000 calles, vicepresidente, 37.000 calles, ya tienen su jefa, ya tienen su jefe. Toda esta estructura renovada, 45% ratificada y 55% renovada. una estructura que está desplegada en cada una de las calles de los 21 municipios, con un solo compromiso, recuperar el Zulia. Esa es la tarea que tenemos, con la ayuda de toda esta fuerza política, pero singularmente, con el trabajo, casa a casa, respondiendo a la CAA, a la agenda concreta de acción, con ese trabajo calle a calle, vamos a recuperar el gobierno revolucionario en el Zulia, carajo. No ha sido fácil estos años de guerra contra Nicolás Maduro, contra la revolución, han sido duros estos años, pero nos han forjado, así se forja el acero, nos han forjado para la batalla, nos han forjado para la resistencia, y más aún, nos han forjado para esta invitación que nuestro presidente Nicolás Maduro nos hace renacer en esta nueva época, transformar todo lo que tenga que ser cambiado. Camaradas, los viejos vicios nos asedian, la guerra económica no solo es económica, también es psicológica, y los viejos vicios nos asedian. Por eso tenemos que deslastrarnos de esos viejos vicios, de la traición. Tenemos que deslastrarnos de la corrupción. Tenemos que deslastrarnos del divisionismo. Tenemos que deslastrarnos de los valores de los partidos de derecha que pretenden adueñarse del PSU. No lo vamos a permitir, camaradas. Vamos con todo a recuperar el Zulia, a recuperar cada municipio. Vamos con todo a la lucha verdadera por la victoria este 2024. Este 2024 el presidente de la república se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar? ¡Vamos con todo, carajo! Contamos con el apoyo de esta fuerza y en especial el apoyo de un hombre incansable, un hombre jamás ha traicionado, leal al comandante Chávez, un hombre que no deja de trabajar ni un día por la revolución. y lo tenemos aquí con nosotras, con nosotros, Diosdado Cabello. No dejaremos que cierren la lista puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Montoy. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Montoy. San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ay, 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 ay Montaña Arriba 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 Y el compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma Deciman cascar asquero, el tejedor de alegrías Deciman cascar asquero, el tejedor de alegrías ¡Ey, ey, ey! ¡Pampayá! ¡Ey, ey, ey! ¡Pampayá! ¡Ey, ey, ey! ¡Pampayá! Voy pa' allá Por la patria Voy pa' allá Por Bolívar Voy pa' allá Por Chávez Voy pa' allá Por Maduro Voy pa' allá Por el Zulia Voy pa' allá Por el Petube Voy pa' allá Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Montoy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Montoy Voy pa' allá 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 Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva el Petube Que viva el Zulia ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en el Zulia? ¿Listos para el combate? ¿Estamos listos para el combate? Allá arriba ¿Cómo está la moral? ¿Aquí cómo está la moral? ¿Por aquí cómo está la moral? ¿Allá cómo está la moral? ¿Aquí abajo cómo está la moral? Moral combativa Quiero agradecer A nuestra querida compañera Jacqueline Farías Baje esta pancarta ahí por favor De PSUV Guajira Que los que están atrás no ven Ajá Bájela por favor Al equipo político estadal Nuestra compañera enlace Jacqueline Farías Y quiero agradecerle a ustedes compañeros y compañeras Por estar presentes aquí Por estar presentes aquí Yo quiero desde el Zulia Desde este estadio Pachencho Romero Vamos a mandarle desde aquí un saludo a Caracas Y al compañero presidente Nicolás Maduro Arriba, 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 arriba Saludo solidario 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 Aquí está el Zulia renaciendo No en vano el compañero presidente Nicolás Maduro Nos ha llamado A la construcción de una nueva época Y ha enviado tres líneas fundamentales Las tres R Punto NEC Las tres R La primera Ustedes la conocen ¿Cuál es la primera R? De resistir Pero no es resistir echado No, 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 no No, no, no No es resistir En un chinchorro Es resistir en rebeldía En combate En organización Es resistir Todos los días Los ataques del imperialismo En la calle Movilizados Organizados Con tareas Luego Nos habla el compañero presidente Nicolás Maduro Del renacer Es lo que está ocurriendo aquí en el Zulia Renacer Aquí hay una gran fuerza chavista Que debe renacer Desde sus entrañas Para asumir nuevamente El rol que le corresponde A la revolución en el Zulia Que es gobernar para los zulianos Y gobernar para las zulianas Y revolucionar Que es cambiar todo lo que tengamos que cambiar El Partido Socialista Unido de Venezuela Está hecho para eso y más Por eso yo le pido a ustedes Hermanos y hermanas Que seamos capaces de avanzar unidos siempre Unidos Aquí tiene que acabarse el grupismo Aquí tiene que acabarse el de uno El de otro 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 El de miles Aquí tiene que haber un solo grupo Que es el chavismo ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben quiénes son los que pueden empujar eso? Ustedes Ustedes Porque si quienes se llaman líderes Quieren pelear Que peleen ellos La base debe estar Unidas en un proyecto revolucionario Y le pasamos por encima A todo el que quiera pelear ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Están de acuerdo allá arriba? Claro, vale ¿Hasta cuándo? Entonces hay gente Miren Es de reflexionar Pero hay gente que prefiere Que gane el enemigo Antes de estar unidos ¿Verdad que sí? Estoy mintiendo Estoy mintiendo Vamos a renacer Desde el chavismo puro ¿Ves? El chavismo Yo estoy seguro Que lo vamos a lograr No tengo ninguna duda Que lo vamos a lograr ¿Verdad? Vamos pues Aprovechemos Que estamos renovando Las calles Las comunidades Las UVC Faltan las estructuras intermedias Que son parroquias Son municipios Y son estados Ya ha sido renovada La dirección nacional Por mandato Del congreso Del partido Pero La autoridad Verdadera La fuerza Verdadera Del partido No está En la dirección Nacional Está ¿Dónde? En la calle Junto a los líderes Y lideresas De calle De comunidades Y de UVC Ustedes mismos Compañeros Ustedes mismas Les corresponde Esa tarea Porque nosotros Yo le contaba A algunos Que Muy difícil Aquí en el sur Y a veces Es la misma personalidad De todos nosotros Pues ninguno De nosotros Somos mansitos Ninguno Aquí no hay mansitos El que diga que es mansito Está cayéndole a coba Al otro Pero nosotros Estamos obligados A ceder Cuando tengamos Que ceder Por la unidad De la revolución Bolivariana Por preservar El proyecto Revolucionario Por eso A nosotros Verlos aquí Hermanos y hermanas Reunidos En esta Pepe Sol Pobrecitos Los que están Allá al frente Hay que darle Un aplauso A los que están Arriba Que han aguantado Esta Pepe Sol Pero Con todos los hierros Y ahí están Ahora ¿Qué tarea Le corresponde A ustedes Compañeros Jefes de calle Jefes de calle Porque No han sido electos Para quedarse En su casa No ¿Quién es jefe De calle Por aquí ¿Cuál es tu equipo? Ajá ¿Cuál es tu equipo En tu calle? No Contigo ¿Cuál es tu equipo En tu calle? Ajá Muy bien Pero fíjate Lo siguiente El equipo De calle Es toda la calle Todos los que viven ahí Porque si hay uno Que está bravo Que era chavista Y se puso bravo ¿Qué hay que hacer? Tontón Hermano Hermana Aquí estoy yo Otra vez Vengo a hablar contigo Por la patria Vengo a hablar contigo Por la revolución Sumar No nos empeñemos En restar Empeñémonos Más bien En Sumar Entonces Los jefes de calle El presidente Les ha enviado Una tarea El presidente Les ha enviado Una tarea Ya calientico ¿Qué tarea es Para los jefes de calle? En su calle Hoy iniciaron las clases ¿Verdad? Bueno Ustedes Deben revisar Todas las calles Todas las casas De su calle Y no puede quedar Ni un solo niño Que no esté en una escuela Todos los niños De su calle Deben estar En una escuela Esa es la primera tarea Que les envía El compañero presidente Nicolás Maduro Son tareas Que nosotros Vamos a tener Uno Miren Uno sabe Que ustedes Conocen a todos Los en la calle Uno vive en una calle Y uno conoce A todo el mundo ¿Verdad? Y más si es jefe De calle Uno va caminando Chavista Como dijo La compañera Chavista Opositor Guarimbero Hay que anotarlos Caracterizarlos Esta gente Que está aquí Como que no les importa Lo que pasa Este que está aquí Era chavista Y se puso bravo Este que está aquí Chavista Chavista Uno tiene la caracterización Hay que visitarlo Si alguien tiene moral Para hacerlo Son ustedes Somos nosotros ¿Por qué? Porque ustedes están En la calle Todos los días Cuando llegan La bolsa del CLAC ¿A quién es que buscan? ¿Quién es que la va a entregar? ¿Quién da la cara Cuando no está La bolsa del CLAC? Ustedes mismos ¿Ves? Entonces no le van a caer A COVA a nadie Nadie Uno Observa La fuerza De estas actividades Que inicialmente Hablamos de Juramentar A los jefes Y jefas de calle Pero va más allá De juramentar Va más allá De un acto Protocolar Porque Lleva al compromiso Un juramento No es cualquier cosa Un juramento Asume La persona Que lo hace Un gran compromiso ¿Ustedes han jurado Alguna vez? ¿Han jurado? Han dicho Han dicho Lo juro Lo hemos dicho Varias veces ¿Verdad? Lo importante Que cada vez Que lo hagamos No hacerlo En vano No hacerlo Para que eso Caiga en el vacío Para que alguien Se sienta bien Cuando Asumamos Ese juramento Lo hacemos Desde el corazón Desde el alma Ustedes Jefes de calle Jefas de calle Jefes de comunidad De VCH Equipos Aquí están los equipos También ¿Verdad? Levanten la mano Los equipos Los equipos de calle Levanten la mano Que hay gente Que de los equipos ¿Verdad? El de formación Por ejemplo El de movilización Por ejemplo El de Propaganda ¿Dónde está? Y formación Y organización Que recibe El que fue electo O electa Jefe O jefa de calle Ustedes son jefes Pero ustedes Deben construir Un sólido liderazgo Un sólido liderazgo ¿Y cómo se consigue Un liderazgo? Poniéndose al frente De las tareas Primero que todo el mundo Llegando Tempranito ¿Verdad? Llegando ahí Donde está La persona con problemas Tocarle la puerta Asumir Ir allá A la comunidad A la VCH Al municipio Encontrarse con Jacqueline En cualquier lado Y decir Aquí está un niño enfermo Que hay que atenderlo Yo acabo de recibir Una niña ahí Con problemas Cardíacos Nueve años Tiene ella ¿Cómo estás tú? Nueve años Tiene ella Ve Y tiene que ser Atendido urgentemente Urgentemente Este lo conozco yo Porque te ha ido a los actos Siempre va a los actos Él Tú Tú ¿Cómo es que te llamas tú? Ángel Juan Ángel Ángel de Jesús Ángel de Jesús Ahí te lo conozco yo Ángel de Jesús Entonces A ti también Ángel es Ángel es un niño especial Que está aquí Pero especial Porque lo queremos Un campeón es Ángel No se pierde un acto Yo lo he visto en varios actos Chavista Entonces Cuando Ustedes asumen Esta responsabilidad Va más allá De ser El jefe Jefe puede ser cualquiera Usted tiene que convertirse En el líder De su calle En el líder De su comunidad En el líder De la VCHE El PSUV Es una escuela De formación De líderes Y de lideresas Que van a estar Al frente De esta patria En cualquier momento En cualquier momento Entonces Asumamos Asumamos Este juramento Como eso Como el compromiso Que nos va a dar La fuerza La fuerza Para seguir adelante ¿Ustedes se quieren Juramentar ahorita? Sí ¿Nos juramentamos ahorita? Sí Atiéndele a ella ahí Mira ahí Que está levantando la mano Atiéndele ahí Nos vamos a juramentar ahorita Con el juramento Del comandante Chávez Con el juramento Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 El juramento De nuestro comandante Epa ahí Tienes uno al frente Bueno ve El juramento Del comandante Chávez Para asumir Este nuevo reto Con la rigurosidad Que lo requiere Ustedes me van a acompañar En el juramento Van a levantar La mano izquierda La que está Al lado del corazón La de la pasión Revolucionaria Que se escuche La mano izquierda Que se escuche Allá en Caracas Que se escuche En Puerto la Cruz En el estado Bolívar Allá Arriba también Por favor Vamos a repetir pues Con toda la fuerza Ah perdón Ya bajen la mano Bajen la mano Aquí tenemos nosotros Uno de nuestros símbolos De los símbolos Más importantes Que queremos entregar Queremos entregar De manera simbólica Nosotros venceremos Siempre Y quiero entregarle Este Estandarte Hecho por el comandante Chávez Ustedes lo han visto ¿Verdad? Hecho por nuestro comandante Chávez Se lo vamos a entregar De manera simbólica A las UVC A las comunidades Y a las calles Esto es nuestro símbolo Y aquí está Chávez Aquí están los ojitos de Chávez Aquí están los ojos de la patria Aquí está Venezuela Desde el Esequibo Hasta el Catatumbo Mira aquí está Hasta la Guajira Aquí está Se los voy a entregar Aquí está joven 18 años Mujer Para más señas Abanderada De nuestro partido Y le vamos a entregar A Rafael ¿Ustedes tienen esto? Ya va Este es el manual de trabajo ¿No les ha llegado? En la página del partido está Aquí hay uno que lo tiene Aquí hay gente que lo tiene No está así Yo lo tengo así Porque yo soy Sega Tome Y si no, no veo Te lo entrego a ti Compañera Y te lo entrego a ti En la página del partido Ya está Pero se les va a entregar Es el compromiso Que se lo vamos a entregar A cada jefe de calle Aquí le dicen cuadernillo Es el cuadernillo ¿Sí lo tienen por ahí va? Ese sí Entonces vamos a levantar La mano izquierda Se lo vamos a hacer llegar A todos Y a todas Vamos a levantar La mano izquierda Que se escucha en todo el Zulia En cada municipio 21 municipios Tiene el Zulia ¿Verdad? 21 municipios En todos los municipios Levantemos entonces La mano izquierda Repitan conmigo Fuerte Juro por el Dios De mis padres Juro por mi honor Juro por mi vida Juro por ellos Que no daré descanso A mi brazo Ni reposo a mi alma Hasta lograr Que las cadenas Que el imperialismo Norteamericano Le quiera imponer A nuestro pueblo Sean rotas Juro Por la patria Juro Por Chávez Juro Por la revolución Que yo Jefe de calle Jefe de comunidad Jefe de UBCH Cumpliré Y haré cumplir Los reglamentos Estatutos Principios Principios Del partido Socialista Unido De Venezuela Lo juro Lo juro Lo juro Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva el PSUV Que viva el Zulia Quedan ustedes Investidos De autoridad Como jefe de equipo Jefe de calle Jefe de comunidad Jefe de UBCH Dios los bendiga Y la chinita los proteja siempre A todas ustedes Y nuestros ancestros Que nos cuiden Desde allá De Sinamarca Bien Y con este acto Quedaron juramentados Los líderes Y lideresas De las estructuras De base Del partido Socialista Unido De Venezuela Esta vez En el estado Zulia Unido